Si tú quisieras darme tu amor No andaría girando como lo hace un ciclón Cuando te veo le quiero alcanzar Pero tú no haces caso, oh no, ni miras atrás Deja de correr, no me huyas más Si no me haces caso, no puedo pensar Veo zapatos colgando y la leche brillar Deja de correr, no me huyas más Oye, ya que no quieres darme tu amor Buscaré de cantarte una nueva canción Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa